Música Uno de los rodeos de pedigree más importantes en la raza Angus en el país y el aval de un prestigio ganado también en las pistas de jura pero todo esto con la consistencia y el trabajo cotidiano y la utilización de herramientas, por ejemplo, ADN y marcadores moleculares ¿En qué te inspiraste, Ariel, para avanzar en el plano de la genética en llegar a lo que es hoy la Rosa María? Bueno, hay cosas fundamentales, una virtud que nos da a entender que era la de hacer el trabajo tras el trabajo, digamos y nos enseñó a hacer ciertas cosas, de cómo defender un campo ante todo tipo de situaciones Aparte de eso, en cuanto a mi dedicación, que era la parte veterinaria entrás a manejar un montón de cosas desde la sanidad, desde la programación genética toda la parte de papelerías, de lo que es cabaña todos los sistemas de recolección de datos que uno, digamos, tuve la posibilidad de estar nacido aquí y de ir llevando todos esos papeles y entendiendo todo un esquema de cabaña de cómo funciona a la vez que se empiezan a poner en fila todos esos conjuntos de actividades que uno va desarrollando empieza a conocer las vacas prácticamente a algunos se sorprende, en 200 madres me tirás un número y hasta puedo decir el padre y la madre que tienen lo puedo hacer porque están en el trabajo de todos los días de con qué todo fue el servicio de por qué se se tabaca de que todas tienen su foto en archivo de que todas tienen su ADN y se van haciendo los trabajos y se van estudiando el mismo rodeo lleva años en esto lleva años, hemos tenido la suerte que en estos 10 años sacar dos grandes campeones en Palermo como otros premios también pero bueno, lleva años y una constancia y bueno, ya te digo a mí me tocó la parte de disfrutar de estos premios también porque se pueden cambiar muchas cosas hay cosas que obvio la familia no se abandonaría mi familia propia pero estar en una tarde viernes en Palermo con un torre dentro de la pista de tarde bien tarde es una señal de que las cosas están dando muy bien en la cabaña Junto con tu mamá, también Elena son las únicas dos mujeres de la familia sí, sí, por lo menos de sangre somos las dos mujeres después tengo mis cuñadas y sobrinas que también las considero de la familia ¿cómo se ven ustedes a través del tiempo ahora que preparan esta venta anual y que se proyectan en las pistas de jura ganando premios ¿cómo se ven dimensionados en el tiempo? bueno, yo un poco te comentaba hoy bueno, este es el tiempo el tiempo del tiempo nuestro el tiempo vamos a tratar de seguir con esta línea de la cabaña yo también le puedo dedicar más tiempo del que hasta ahora le podía dedicar porque yo ya tengo mis hijos grandes y mis hermanos bueno, a ellos les va más esto pero bueno, a mí me gusta y los acompaño en todo lo que pueda y hasta donde pueda la Rosa María no tiene ningún problema en escanear su producción de las mejores madres hacia otra parte de hecho estamos en un camino en la Patagonia de hacer la Rosa María Andina que yo le llamo tal vez mal llamada porque Andina sería bueno, pero en la Patagonia donde la Rosa María se va a instalar con embriones propios para empezar a buscar mercados a futuro ¿no? y bueno, es un rodeo que hoy está y una cabaña que está posicionada desde mi punto de vista como para acaparar otros mercados debido a que hay una medición a través del ERA de varios años de su rodeo los torneros tienen datos de peso nacimiento se controlan todos los días peso nacimiento peso al estete son carabañados ni bien nacen hay un control se pasa directamente a Sociedad Runa Argentina a todos los movimientos tanto de nacimiento como servicio y todas las hembras que van a servicio pero ellos a servicio se le hace su extracción de cola para mandar el ADN se hace un ADN y queda en el rodeo todas las que estén bien en los últimos años a un rodeo donde están todas sus madres con ADN es sencillo pareciera que no decir no, no hay errores hay, los hay de un toro que repaso lo que sea pero es la verdad que está hoy el 100% del rodeo marcado a través de la técnica esta de ADN hoy vemos que estamos posicionados para acaparar otros mercados porque damos esa respuesta de tener animales certificados por papeles certificados toda la hacienda está certificada y además le estamos introduciendo la técnica de marcadores moleculares hoy estamos marcando molecularmente están las donantes están todas marcadas hoy sabemos ya hijos de donantes a su vez haciéndole también la técnica de marcadores moleculares estamos sabiendo ya el ternero a los 5 días qué área de los joven va a tener qué tipo de ganancia diaria va a tener qué tipo de las hijas van a tener de calidad de leche en la sur en su crianza todos los marcadores que lleva que estamos adheridos a esta empresa meriel haciéndolo esos son los adelantos que nos posicionan a poder querer dar más en lo que se va a venir que es una demanda de carne en el mundo y de genética sobre todo es el primer año que hacemos el remate acá en la cabaña va a ser el día 26 de agosto tenemos muchas expectativas creemos que está el año para hacer un buen remate hacer una buena fiesta con clientes y amigos y bueno las condiciones están dadas así que creo que va a ser un éxito hemos hecho una reserva de animales que iban años atrás a las exposiciones para que este año esté la mejor producción de la cabaña puesta en la fila del remate así es que salen a la venta de la cabaña en total son 80 reproductores y 200 vientres entre lo propio y cabañas invitadas que destacó son la cabaña curacó los robles de visconti y la arianita que van a colaborar con vaquillonas puras controladas y propias de la cabaña son 40 reproductores puros de pedrigue en el que se destacan 8 animales a bozal de excelente calidad y hembras también 48 vaquillonas puras de pedrigue en la cual hay 5 terneras y 5 vaquillonas de bozal muy destacadas que se han reservado para este remate que iban a exposiciones y se han reservado para este remate 80 toros 200 vientres cabañas invitadas la Rosa María prepara su primera venta anual en la cabaña aquí en Coronel Dorrego y claro será una convocatoria para compradores de antes de hoy y de los que están pensando en incorporar genética del futuro en cuanto regresemos esta familia los Barcelona nos siguen contando como viene precisamente ese porvenir Música Música Música